Estamos con el hijo menor del Malco, sí, lo vamos a saludar, es Santos Quispe. Primero, nuestras más sentidas condolencias por la pérdida de tu padre. Nos imaginamos que ha sido un golpe muy duro para tu familia, lo decíamos desde el inicio de esta entrega informativa. Hay conmoción en el país por quien ha sido tu papá, un gran líder indígena que ha representado justamente a este sector. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Amalia, también buenos días a Bania, buenos días también a la población. Lo sucedido, contarles también, mi padre estaba haciendo sus campañas normalmente, viajando a las comunidades del campo. Ayer viajó, antes de ayer estaba en otra comunidad, estaba inaugurando casas de campaña. Y ayer también ha inaugurado al lado del campo, y de ahí viene como visita a mi casa. Yo recibiendo, como siempre me visita, casi yo no vivo con él, él vive casi solo, vive en el campo. A veces viene a visitarme a mi casa. Y viene de sorpresa, me golpea la puerta, yo lo abro, le invito un plato de comida. Era normal, pues. Después de conversar las cosas, ya él se desvanece de golpe. Y no podíamos hacer nada. Era como hemos hecho, queríamos ser animales, no hemos podido lograr. Y sabía, era como un paro cardíaco total, no ni respiraba nada. Así que totalmente se ha desvanecido mi padre. Permíteme, a ver, él estaba atravesando por alguna complicación en su salud. Ustedes han informado y han desmentido que él haya estado con coronavirus, ¿verdad? Sí. Él no tenía nada de síntomas, no tenía nada de enfermedades. Es un hombre sano. Desde más antes siempre no se enfermaba, era un hombre fuerte. Por eso me ha sorprendido que ha venido y se ha desmayado. Era como un paro cardíaco. Y le he visto sus dedos haber tenido como globulia, poligoglobulia. Y lo toco sus dedos, creo que estaba muy frío. Creo que se han formado coágulos y esos coágulos han viajado a su corazón. Creo que eso era el infarto. Prácticamente tu padre ha muerto en tus brazos. En mis brazos ha muerto. Qué fuerte, de verdad nos solidarizamos contigo, con tu familia. Sabemos que es una pérdida irreparable. Ahora, al decirme que no sabían ustedes que él tenía estos síntomas, ¿tú crees que él haya ido a tu casa para despedirse? Yo creo que sí, porque siempre me hablaba, me orientaba, siempre venía a mi casa para explicarme cualquier rato. Pero él vino sin decirle nada, sin llamarme, nada. Se apareció de golpe. Yo como recibiendo, invitando, un plato de comida y me sorprendió mucho. Y se ha muerto en mis brazos. Me quedé impotente a hacer lograr ayudarle. Ya se ha ido. Santos, ¿qué es lo que más recuerdas de tu papá? ¿Cuál es la frase que más ha tocado tu vida? Una frase que siempre me ha dado consejos. Era como un amigo para mí. Era un compañero, más que padre. Siempre, cuando siempre me encontraba, siempre conversábamos de toda cosa. Y lo que me recuerda es que era una persona muy capaz, una persona muy inteligente. Y siempre, yo lo he valorado de ese aspecto de él. Y aparte también, una persona, una persona líder que ha hecho cambiar y ha hecho abrir los ojos a toda la población. Y eso era lo que ha marcado dentro de mí, de mi persona. Porque gracias a él, hoy en día, hasta el gobierno de más ha entrado al gobierno. Si no fuera mi padre, por esos levantamientos, por esos bloqueos, hoy en día el más no estaría en el poder. Y actualmente, ¿qué se ha levantado? Él ha luchado sin condiciones, sin que le dé algún ministerio, sin que le den nada de trabajo. Él ha sido pobre, ha luchado pobre, aunque lo han difamado de todo, pero ha muerto igual pobre. Es una persona que siempre ha luchado por la población, sin intereses. Y así se ha ido. Santos, me imagino de que ustedes como familia, cuando tú eras más pequeño, cuando eras un niño, has vivido, ¿no? Todos estos escenarios políticos, todos estos movimientos sociales que tu padre ha liderado. A ver, cuéntanos, por favor, de esta experiencia. Ha sido difícil en su momento. Como bien decías, él siempre ha estado sacando la cara por este sector, por los indígenas, representándolos. Sí, ¿me puedes responder una llamada? Repetir la pregunta, por favor. No te preocupes, Santos, sí, entendemos. Te decía, seguramente ustedes como familia, cuando tú eras un niño, todavía recuerdas cuando tu padre estaba en la política. Esos escenarios tan complicados, ¿no? Cuando él incluso movilizaba a miles de campesinos, iba a la ciudad de La Paz, se trasladaba, tenía que caminar para poder protestar y hacer sentir sus pedidos. Yo la he acompañado desde muy chico, desde que tenía cinco años. Yo he vivido en la cárcel con mi padre, en mis vacaciones, todas mis vacaciones vivía con él. Casi he crecido, casi junto, los cinco años de cárcel he vivido con él. He participado también como en los movimientos, en los bloqueos, por no dialogar, por no hacer caso a la derecha, por la lucha de los hermanos. Ellos lo siguieron, varias veces lo querían matar, hasta autos camuflados, autos con vidrios avanzados lo seguían en la autopista. Él se escapaba por un puente y siempre se salía. Harta de varias veces se ha salvado de la muerte mi padre. Pero él decía, un político puede morir, un político puede estar en la cárcel, puede vivir en la cárcel. A eso es ser político. Un político puede morir en otro país. Para eso estamos haciendo política. Si no, ¿para qué puede estar haciendo política? Eso no es política, decía él. Eso es lo que recuerdo. ¿Quién quería matar a tu padre? El gobierno de Sánchez de Lozada y también el gobierno de Evo Morales con el Álvaro García. Igual han matado a mi hermano ellos. Hasta el día de hoy no hay injusticia. No hay a los que saben el gobierno. Ya sabíamos que él era su hermano de Álvaro García. Él, Raúl García, la ha matado. Eso lo puedo decir. Santos. Siempre sabemos. Te voy a leer algunas frases de tu padre. Y las vamos a recordar juntos, ¿sí? A mí no me gusta que mi hija sea empleada de usted. ¿Qué te dice esta frase? Porque mayormente en esa época nosotros no teníamos el derecho de estudiar. Casi mayormente nuestra gente del campo siempre iban como empleadas, trabajando empleadas. Y siempre ha sido discriminación, discriminar a nuestros hermanos. Por eso también para hacer un cambio en la sociedad. Por eso ha dicho, no, mi hija, no quiero ser su empleada. En esa oportunidad, cuando él dijo esta frase que ha quedado marcada, sin duda alguna, para la historia del país, es cuando se estaba realizando una entrevista con la periodista Malia Pando, ¿no? Son varias las frases que dijo tu padre. Entre ellas, por ejemplo, y tú lo decías también el día de ayer, vas a continuar con su legado. Se fue el malcu, se fue el malcu, pero van a nacer más malcus, es lo que él decía, ¿no? Justamente estábamos conversando con Santos Quispe, el hijo, el hijo menor del líder indígena fallecido el día de ayer a sus 78 años. Él nos acaba de confirmar que su padre murió prácticamente en sus brazos. El malcu llegó hasta su vivienda sin aviso, ingresó, lo saludó, se sirvió un plato de comida y después se desvaneció. ¿Cuál era el estado de salud del malcu? Su familia no sabía que él estaba atravesando por un cuadro complicado. Pero mientras restablecemos el contacto con Santos Quispe, el hijo menor del malcu, vamos a revisar todas las repercusiones que se han generado producto del fallecimiento de este líder indígena. A ver, ¿quiénes se han pronunciado? Luis Arce Catacora, presidente de Bolivia. Expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del líder indígena originario campesino e historiador Felipe Quispe Huanca, el malcu. Continuaremos su lucha por la liberación y dignidad de los pueblos. Nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres allegados. Vamos a seguir revisando. A ver, el candidato y gobernador de La Paz, Félix Pazzi. Mis sinceras condolencias por el fallecimiento del líder histórico Aymara, Felipe Quispe, quien aportó a la conciencia étnica de los oprimidos del pueblo boliviano. Seguimos revisando justamente todo lo que se ha pronunciado a través del Twitter. Evo Morales, expresidente de Bolivia. Con profundo dolor he recibido la noticia del fallecimiento del hermano Felipe Quispe, el malcu. Su lucha y liderazgo ha sido un importante aporte para la liberación de los pueblos indígenas. Bolivia pierde a un dirigente consecuente, Felipe Inmortal, por su lucha indianista, señalan. Vamos a seguir viendo. Carlos Mesa también se pronunció. Felipe Quispe, el malcu. Fue una figura importantísima de nuestra historia reciente. Emblema de la lucha por la inclusión, la igualdad y el reconocimiento pleno de los derechos de los indígenas de Bolivia. Que descanse en paz. Así varios políticos se han pronunciado por el fallecimiento del malcu. Tuto Quiroga, lamento profundamente la partida del malcu Felipe Quispe, el líder aymara más relevante de las últimas décadas. Defendía sus ideas con intransigente firmeza. Dialogaba y cumplía compromisos asumidos. Como exdiputado debe ser velado en el Congreso. Jallaya Malcu, señalaba Tuto Quiroga. Estamos nuevamente con Santos, el hijo menor del malcu. Santos, estábamos conversando sobre estas frases que justamente han representado a tu padre. ¿Qué opinas? Diferentes actores políticos se han pronunciado, han enviado condolencias a tu familia, pero también han destacado la labor, el trabajo que ha desempeñado tu papá como líder indígena. No, se ha cortado hace rato y no he podido escuchar todos los mensajes. Bien, te decía, incluso el expresidente Evo Morales ha enviado un saludo, una condolencia a tu familia y un mensaje destacando el compromiso de tu padre como líder indígena, pero también diferentes actores políticos. Te decía, el propio Luis Arce, el propio presidente de Bolivia, lo ha hecho. Ya. Como cualquier persona, ¿no? Puede estar hablando, puede estar diciendo, pero dentro de él no creo que piense eso lo que está escribiendo, porque él era el primordial enemigo de mi padre. ¿A quién te refieres? Evo Morales. A Evo Morales. Porque él ha iniciado el desprestigio a mi padre. Él ha mandado personas para que le difamen. Ha mandado hasta un falso inca, gente que estaba con la diputación, que él ha comprado el MAS para que lo desprestigie. Porque Evo Morales no le gusta tener líderes, no le gusta tener una sombra. Siempre va a querer difamarle o también hacerle quedar mala. Mismo de gente, por eso hoy en día en el MAS no hay personas líderes. Si Evo Morales realmente no podría salir del país, no podría aparecer pues un andrónico, no podría aparecer una Eva Copa. Por esa salida han aparecido esos dos líderes. Si no salía Eva Morales hasta el día de hoy, no puede haber ni un líder. Él puede ser el único en la cabeza. Eso es él. Es una persona que siempre ha dividido. Siempre le ha gustado estar eternamente en el poder. Eso lo puedo decir. Santos, tu papá era diputado, fue diputado. Ahora, él va a ser velado como corresponde en la capilla, en el legislativo. ¿Qué sabes al respecto? ¿Dónde van a velar a tu padre cuando lo entierran, por favor? Ya. Hasta el día de hoy, hasta estas horas, no hemos recibido ninguna invitación del presidente de la Cámara de Diputados o del Senado. Nadie. No nos han llamado nadie. Por lo cual nosotros decidimos nomás alquilar un local para que toda la población que le estima, que le quiere, estamos haciendo en la 16 de julio en el local Felicidad, que queda detrás de la Odisea Lira. Ahí puede venir para que se despida del último adiós a una persona que ha marcado una historia en nuestro país. Santos, ahora tu papá era candidato a la gobernación de La Paz. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a hacer el reemplazo? ¿Quién debería ir como candidato ahora a la gobernación? Eso vamos a pensar, es depende de la base, porque él ha dicho siempre, si yo voy a ir como el único viejo, pero él siempre ha pensado. Si yo algún día me voy, pero están ustedes, cualquiera de nosotros los jóvenes puede ir, porque estamos ya un poco preparados también para asumir ese cargo. ¿Tú podrías asumir ese cargo, ese reto? Yo, eso depende de la mayoría de la población, mayoría de los bloques que estamos trabajando juntos, que estaban juntos con mi padre. Yo, yo acato la decisión de ellos. ¿Pero tú quisieras? No es de querer, yo acato, como le he dicho, a la decisión, no es por tener autoridad, quiero ser, no, yo no soy ambicioso, no quiero, por eso hasta el día de hoy nunca me ha aparecido en las escenas públicas, nunca he participado en ningún partido, por eso es la decisión de la población. Termino con esto, Santos, pero si te ofrecen ocupar el cargo de tu padre como candidato, ¿lo vas a hacer? Como le he dicho, es depende de las bases, ellos deciden qué hacer, si hay otra persona, lo damos el paso a quien sea, todos somos capaces, somos jóvenes y para el bien mejor no lo vamos a dejar aquí, ese proyecto que siempre ha querido mi padre, hay que seguir marchando con ese proyecto, de formar líderes y formar a nuestros jóvenes. Santos, te agradezco mucho por tu tiempo, sabemos que estás en estos momentos en una situación muy complicada, hay dolor en tu familia, en las personas cercanas a tu padre, tal vez no te pudiste despedir de él, ¿qué quieres decirle? A mi padre, así es, decirle, agradecerle, ¿no? Por todas las enseñanzas hasta el día de ayer que me ha dado, que siempre yo no lo voy a defraudar, siempre va a ser un hijo querido por él, yo siempre voy a estar luchando como él haya sido, no lo voy a defraudar, él se ha ido, pero volverá a muchos jóvenes, muchos líderes, eso era su pensamiento de él, eso sería. Nuestras más sentidas condolencias desde este medio de comunicación para ti y para tu familia, murió el Malcu, líder indígena, falleció el día de ayer, gracias Santos, muy buenos días.